A través del cual, así como acercamos todos los servicios de presidencia municipal a las colonias, a las empresas de la universidad, también hoy estamos acercando a través de estas ligadas todos los servicios de presidencia municipal a nuestros niños, a todas las instituciones educativas. Cada lunes estaremos, como ya es costumbre, en una escuela distinta, acercando los servicios del DIV, de salud, de desarrollo social, de deportes, de educación. Pero prácticamente es acercar todos los servicios de la presidencia municipal a las instituciones educativas, que fue un compromiso que hicimos, acercar básicamente todos los servicios básicos a todos los sectores de la sociedad. Y el tema educativo no puede ser la excepción. Y muy contentos, como bien dices, hoy vamos a estar haciendo además algunas mejoras a la infraestructura educativa, con pintura y con otro tipo de cosas. Bienvenidos, además les hemos dicho a los padres de familia y a los maestros la buena noticia de que ya se inició con la construcción. En la escuela primaria que logramos estudiar para este sector de la ciudad, que era una de las principales solicitudes que teníamos de los padres de familia de este sector, porque el crecimiento poblacional en este sector es bastante grande y ya era insuficiente la capacidad en esta escuela para poder atender a tanto niño que vive en este sector. Ya logramos hacer la gestión, hicimos el compromiso con el gobernador que pronto va a estar por acá con nosotros precisamente para iniciar ya con la construcción formal de esta nueva escuela en este sector. Papás que traen mascotas, los baños garrapaticidas están en la parte de atrás de la cancha. Y también es así que hemos logrado aquí acercar los servicios básicos ya de manera permanente. Tenemos unas oficinas de cimas y de catastro, de tesorería que acabamos prácticamente de entrar hace unas semanas. Está en proceso de construcción también en este sector, una nueva estación de bomberos con el propósito de atender de manera más eficiente y rápida los de cualquier siniestro que se pueda presentar a la población de este sector. Estamos también en proceso de construcción del centro comunitario que logramos gestionar también y que venimos cumpliendo de la mano del gobierno del Estado. Es decir, hemos avanzado también en la pavimentación de este sector, que por cierto estamos por indicar la rehabilitación del pavimento de toda la avenida principal de la calle Antonio Rentería, entre otras calles. Es decir, vamos avanzando bien, rápido y de manera importante en este sector de la ciudad. Y bueno, vamos a seguir avanzando en los distintos temas que le interesan a la ciudadanía. Tenemos también aquí nuestra unidad, donde de manera gratuita se atiende a todos los habitantes de nuestro municipio. Y vamos a seguir apoyando a este sector de la ciudad, como lo hacemos en todos los sectores de nuestro municipio, en todos los temas que nos interesan a todos los acuñenses. Y vamos a seguir trabajando de la mano de todos los habitantes de este sector para lograr el acuña que todos queremos.